Presenta, Yerba Arminio, la yerba oficial de la celeste. Estemos donde estemos, somos de acá. Vamos mi caballito, vamos mi compañero, vamos al trotecito, recorriendo el comienza a trotar el caballo de la tradición, el caballo criollo y que cosa más linda, la guapesa de ese animal tan querido por la gente del interior, el que realmente logra llevar adelante lo que es la economía, lo que es los niños. En su lomo los lleva a la escuela, aunque ahora hay tantas cosas, hay varios mundos siempre digo, pero ese permanece allí, por eso es tan querido el caballito. Y es un poco lo que canta esta canción, pero llegaron muchos cantantes también. Y se va a poner linda esta rueda de mates, de guitarras, y usted, como gran protagonista, arrímese al fogón. Comienza Entre Mates y Guitarras, tradición en folclore. Chamarrita de mi río Cuando salgo de casa hay dos cosas de las cuales no me puedo olvidar, el mate y la yerba arminio. Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Chamarrita minual Me diviso al horizonte, arreando caballos pocos, preparados palados, más que serán dentro de poco. Se está formando la noche, mal pique te va a rompear, tenés que echar la lechera para ordeñarla temprano. Saliste campero, tu rumbo certero, en el aire libre y no en la ciudad, con machis, sombreros, caballo y apero. El vallos te espera para galojar, tareas de campo por caro tu andar. En una de tus pasiones, encontramos la amistad, pues no abandonas tus costumbres, ahí está. Saliste campero, tu rumbo certero, el del aire libre y no en la ciudad, con machis, sombreros, caballo y apero. El vallos te espera para galojar, tareas de campo por caro tu andar. Dale a tu boca el valor que mereces, apuesta por una odontología de calidad. Concurrí al consultorio Gavito Mira y Asociados, disfrutad de una sonrisa en salud. Yo soy Jacinto González, por sobrenombre El Campao. Yo soy Jacinto González, por sobrenombre El Campao. Tengo por patria la noche, por hermano mi tostado. Tengo por patria la noche, por hermano mi tostado. No hay desconocen mi ruta, llena de grillos y estrellas. No hay desconocen mi ruta, llena de grillos y estrellas. Si se las nombro me matan, los guardias de la frontera. Si se las nombro me matan, los guardias de la frontera. Cuatro cargueros repletos me quitó la milica. Cuatro cargueros repletos me quitó la milica. Los defendí con coraje, pero me faltaron balas. Los defendí con coraje, pero me faltaron balas. Sin patria, sin esperanza, contrabandeando la aurora. Sin patria, sin esperanza, contrabandeando la aurora. Lastima que en este oficio la gente se muere sola. Lastima que en este oficio la gente se muere sola. Lastima que en este oficio la gente se muere sola. Lastima que en este oficio la gente se muere sola. Contrabandista de ley, con tres cargueros vaguales, se pierde por San Miguel. Con tres cargueros vaguales, se pierde por San Miguel. ¡Va prescindiendo la bala que le apagará el destino! ¡Va prescindiendo la bala que le apagará el destino! En un punto del camino entre el chui y la mariscala. En un punto del camino entre el chui y la mariscala. Comprá tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para grandes y medianas empresas financiamos hasta el 70% de la inversión. Y para micro y pequeñas empresas con el 90% de financiamiento. Informate en www.brow.com.uy. ¡Banco República, nuestro banco país! Esta la historia de una paisanita que entre los cerros ella se crió. Como hacía trabajos rurales, todos pensaban de que era un varón. Botas bombachas, pañuelos al cuello, en la cintura llevaba un facón. Sombrero a lugo, rastra, plata y oro. Siempre montabas en un redomón. Pero un día de tardecita a una tía ella visitó. La que le puso ropa de su hija y a un baile de escuela también la llevó. Con acordeonas y con guitarras, yo te ismazurcas ella bailó. En una escuela con piso de tierra, en la campaña de Tacuarembor. En una escuela con piso de tierra, en la campaña de Tacuarembor. El mozo dicen que era un pueblero, de las criollitas se enamoró. Al verla linda como flor de ceibo y hojasos negros como carbón. Al verla linda como flor de ceibo y hojasos negros como carbón. Pero el rumor de un casamiento a todo el pago los asomboró. Porque el mozito la llevó pa'l pueblo a las que pensaban de que era un varón. Hace mucho tiempo que no va una yerra. Hace mucho tiempo que no va una yerra. Ya no se ve en carreras cuadreras, ni balas criollas donde gineteó. Ya no se ve en carreras cuadreras, ni balas criollas donde gineteó. A ti apartaba ganado en el campo, curaba bicheras, alambre arregló. Ahora vive en su casa del pueblo cuidando los hijos que Dios le mandó. Pero aquellos que la conocieron allá entre los cerros de Tacuarembor. Solo recuerdan cómo era ella cuando se pensaba de que era un varón. Solo recuerdan cómo era ella cuando se pensaba de que era un varón. Arte y tradición, en sus 15 años de existencia, agradece a clientes y amigos. Mantenemos la mayor cantidad y variedad de artículos nacionales. Los esperamos en nuestros locales de Montevideo y Piriápolis. Arte y tradición, la envidia del pago. En el surco madurando bajo el sol. Hace 100 años, en el Estadio de Colombe, cerca de París, salimos a jugar nuestra primera final del mundo. Muchachos, vamos a juntarnos. ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica, hubo una vuelta de mate. Porque somos de acá. Arminio, yerba oficial de La Celeste. Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Barraca de Hierro Posse. Más de 40 años de experiencia. Apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados, que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3.600. Barraca de Hierro Posse. El Maestro. Confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador. Establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos. Ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único. Sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante. Calidad y precio. Se combinan en Rústico Hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Comprá tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas. Financiamos hasta el 70% de la inversión. En plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas. Lanzamos el programa PINES. Con 90% de financiamiento en 30 años. Y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.ui. Banco República. Nuestro banco país. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad. En productos nacionales e importados. Con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 42 24 32 69. O en www.blancoyspinoaberturas.ui. En Maldonado. Aparicio Sarabia y Rondó. Blanco y Espino. La esquina azul de la abertura. En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar. Calefactores a leña. De bajo consumo. Ecológicos. De encendido rápido. Y con un alto rendimiento. Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes. Disfrute del fuego con nuestros calefactores. El Molino ASRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2309 3858. Para que no le pase la humedad. Membranas asfálticas y aislante termoacústicos para frío o calor. Marvex. Más de 50 años brindando calidad y mejor precio. En General Flores 39 49. Frente al cuartel de Blandengues. Marvex. Sociedad Anónima. 2 215 0481. Desde hace más de 80 años. Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2 311 1200. Rico, suave, nuestro. Vinos la Estancia. En el Maestro elaboramos con un sabor único para cada ocasión empresarial o familiar. Encargues de martes a domingos al 2209 99 79 en calle Campistegue 2746. El Maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX20 Radio Montecarlo Tangos a Media Luz. Un programa señero de 22 y 30 a 0 de lunes a domingos. Tangos a Media Luz. Un bando neón con su resuello tristón. La noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar. Dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio. Te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de setas palpitantes. Y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien ni el mal. Tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio. Te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de setas palpitantes. Y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Se escaparon otra vez los caballos de la estancia. Y nos dejaron este tinto suave, puro o cortado. Tinto suave la estancia al vino, de mayor prestancia. Granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el surco... Estamos en el callejón de la Cumparsita. Usted ya sabe, el tango siempre tiene su cita. Y estamos recibiendo nuevamente en nuestro programa a Natacha Traiman y a un querido amigo ya muy conocido por todos nosotros. Es un hombre de la casa. Prácticamente él le abrió la puerta. Carlitos Gómez. Un gusto tenerlos aquí en Entre Mates y Guitarras. Un placer para nosotros estar acá nuevamente cinco años después. Yo les decía a todos más veteranos, más deteriorados. No, mentira, todos bárbaros. Bueno... Hay algo de verdad. La vida es como la filosofía. Cada uno la ve de verdad. Es como quiere verla. Yo diría cinco años después, más sabios. Más experientes. Más experientes. Más tanqueros. Como el vino, ¿eh? Más asentados. Que hasta... Ahí... ¿Sabés que me gustó más esta versión? Me sacás... Viste, me llevaste a lo positivo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá nuevamente con Carlos, que es mi gran compañero de ruta musical. Y bueno, yo estoy viviendo en Colonia del Sacramento. Así que a Carlos me lo llevo a tocar a Colonia, después vengo a tocar acá con él y así vamos y venimos. Bueno, qué lugar maravilloso, ¿no? Hermoso. Qué lugar. Mágico. Yo... En Uruguay, entre Piriápolis y Colonia... Si te dan a elegir, qué lugares maravillosos, diametralmente opuestos... Sí, totalmente opuestos. Pero Colonia tiene indudablemente esa sustancia histórica, cultural, patrimonial. Sí, es como estar en otro siglo. La parte histórica es increíble. El ritmo es otro, para caminar, para hablar, para todo. Y tiene algo muy bueno, en particular para mí como cantante, que está justito en el medio. Entonces puedo venir a cantar a Montevideo, cruzar el Chaco y cantar en Buenos Aires, que es lo que hago. Voy, vengo. Y en Colonia hay muy lindos lugares, por suerte también, para la música. Está el Teatro Bastión del Carmen. Precioso. Y hay un boliche muy hermoso, con escenario armado para los artistas, luces, buen sonido. Y con Carlitos siempre estamos tocando ahí también. Así que está bueno. Vamos rotando. Además es muy apacible, porque la diferencia con el Este, que indudablemente lo marca el ritmo de las aguas del estuario, ¿no? ¿Cómo influye en el ser humano eso? ¿El ritmo de las aguas? Sí. Sí, totalmente. Colonia siempre está en calma. ¿Y si hacemos una canción que se llama El ritmo de las aguas? Bueno, me gusta. A mí me gusta componer. ¿Te gusta componer? Sí. No sé si soy buena, no sé si me da el piné. Sí. Pero puedo intentar. Bueno. ¿Contigo sola no? Por supuesto. A mí me gusta mucho componer y me gustaría componer contigo también. Y tenemos a Carlitos también. ¿Pone la música? Cariñosamente, ¿no? El maestro Carlos Gómez. El maestro Carlos Gómez. Pero yo también. Le decimos Carlitos. Y a él le decimos Carlitos. Y mirá a quién le decimos Carlitos, ¿no? No, es que a Colonia, cuando lo invito a Colonia a tocar, ya tiene todo el público cautivo que lo ama. Y lo presento y digo, Carlitos. Llegó Carlitos. Llegó Carlitos. No tenés nombre, Carlitos. Bueno. Un gusto. Sin lugar a dudas va a seguir cantando. Nos pusimos a hablar y nos hablamos de Colonia y de la música y de la vida y del vino, de la amistad. Habrá algo más lindo. Tenemos que ser positivos. Sigue cantando. Sigue cantando. Luego seguimos conversando. Estamos en el callejón de la comparsita. Y es un gusto tener dentro del programa de Folclore este espacio único donde llegan los cantantes de tango. Donde llegan y siguen cantando luego de más de 100 años. Esa música que está en nuestra sangre, en el ADN del rioplatense. Y que los cantantes y músicos debemos custodiar. Porque la historia continúa. Continúa. Música Muchacho, que porque la suerte quiso Vivís en el primer piso de un palacete central Que para vicios y placeres, para farras y mujeres Dispones de un capital, muchacho Que no sabe del encanto, de haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Y no sabe que secarse en una timba y armarse Para volverse a meter Que decís que un tango errante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimiento Lo tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no bajó un farol No te has sentido poeta Y le has dicho una pebeta Que era más linda que el sol Decime Si conocen la armonía La dulce policromía De las tardes de arrabal ¿Dónde van las sensibleras Tentadoras y riqueras Tentadoras y riqueras Pagando como un chabón? El verdadero calor de hogar Está en El Molino Gran variedad de calefactores Económicos y ecológicos Consulte al 092-409-38 Olvídese del invierno En El Molino Santa Lucía 43-94 Tal vez estés en el sur Comadurando bajo el sol Hace 100 años En el Estadio de Colombe Cerca de París Salimos a jugar Nuestra primera final del mundo Muchachos Vamos a juntarnos ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica Hubo una vuelta de mate ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! Porque somos de acá Arminio Yerba Oficial de la Celeste En El Molino Usted encuentra El verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores Están preparados Para llevar calor A varios ambientes Disfrute del fuego Con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4.394 Teléfono 2.309 Congeladas o frescas Amplia variedad En componentes de hierro Para la construcción En una planta De 12.800 metros cuadrados Que garantizan Su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3.600 Barraca de Hierro Pose ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Runaway Runaway 094 99 0907 Runaway Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez Elabora Vinos La Estancia Es uruguayo Y es nuestro vino Teléfono 2.311 1.200 Rico Sole Nuestro Vinos La Estancia Estos hermosos braceros Artesanales Y personalizados Son de Taller Colonial Pida el suyo Nombrando entre mates Y guitarras Y obtendrá Un 20% De descuento Al 099 988 645 Y se lo envían A todo el país El mejor regalo Está en Taller Colonial Un bracero Para el asador Chamarrita Tampera Continuamos Y estamos brindando Por la vida Por la amistad Esto que es un espectáculo Es Un tinto suave De la estancia El vino uruguayo Es mayor prestancia Y Me contó un pajarito Que de una de tus referentes Y a quien Realmente admiras Es Nelly Omar Puede ser La amo Profundamente Me inspira Creo que ha sido Mi gran maestra Cantora Hago mucho De su repertorio Bueno Hoy uno de los temas Que hicimos Parece mentira Es un vals Que ella cantaba Maravillosamente Y la miro Y aprendo Y como una mujer Que cantó Hasta los 100 años Que increíble Que amor Al arte Realmente Colmó alguna par De que Están en la Hay un video Con su poncho rojo Maravilloso Y Y sus guitarras Me emociona mucho Y sus guitarras Hace poco Con Carlos Hicimos un concierto Con dos guitarras Y un guitarrón Porque yo quería Tener ese formato Divino Divino Las guitarras De José Canet De José Canet Exactamente De su esposo Además Este No Es algo La difundo muchísimo En el programa Tango Samediarú Que maravilla Voy a pasar un chivo Tango Samediarú Programa que se desarrolla En CX20 Radio Monte Carlo Hace más de 60 años A mi me atribuyeron El inmenso honor Hace dos años Y Me gusta difundir A todos los cantantes De tango Pero Nelly Omar Es mágica Es como a María de la Vega De nuestro lado Pero Que lindo Totalmente Porque cuenta la historia Sabe contar la historia Aparte la naturalidad De la voz Exacto La ves que se para y sale No hay como una Pero en esa grabación Que tenía 100 o 101 años No estamos hablando De 100, 101 años Como que dijeras 20, 21 Paradita Paradita Las cuatro guitarras Atrás Sí O detrás Y Sin leer Sí Eso es increíble No leía Es increíble Yo la verdad Voy a cantar leyendo Canto leyendo Tango que canto hace No sé De mi barrio Lo canto hace 10 años Pero igual necesito La letra Yo tengo mala memoria Pero bueno Me escudo en que Mercedes Sosa Tenía las letras siempre Entonces ese es mi escudo Nació Mercedes Sosa Un 9 de julio Fecha Patria argentina Pero Claro Ella es muy famosa Pero yo voy a decir algo A María de la Vega Murió Fatició Lamentablemente Y yo estuve En el velatorio Un 25 de agosto Mercedes Sosa Nace el 9 de julio Fecha patria argentina Y Amalia de la Vega Fallece el 25 de agosto Fecha Fecha patria del Uruguay Y voy a decir Serán casualidades O causalidades 25 de agosto Del año 2000 Y que maravillosa Amalia de la Vega Que maravillosa Las dos más grandes Las dos más grandes Maravilla ¿Qué se viene ahora? ¿O ya estuviste Actuando? Bueno Pasaron cosas Y seguirán pasando Esperemos Este Ahora con Carlos Bueno Tenemos siempre En nuestro dúo Ahí Inamovible Estamos con ganas De cruzar A tocar A Buenos Aires Seguramente Se nos dé Prontamente Ya En uno o dos lugares A los que yo ya fui En San Telmo Sí Muy lindos Así que Eso Espero que se nos dé Prontito En uno o dos meses Tuvimos cuatro fechas Recientemente Muy lindas Con un formato Cuarteto Que estamos trabajando Ahora También Con Fernando López Que estuvo Cantando Hace muy poquito Tremendo cantor Muy bueno Y con Carlos Gómez Y con Guzmán Escardó En guitarra Clarineta y saxo Hacemos Este show Que se llama Capricho de tangos Y boleros Así que Cantamos los dos Tangos y boleros Es un show Muy romántico ¿No? Ese estilo Pero ha funcionado Muy bien Por suerte Lo presentamos En Colonia Lo presentamos Acá en el callejón En la cretina En distintos lugares Con gran éxito Y está bueno Sí Yo nunca había tenido La chance De cantar Con otro cantor Siempre soy yo sola En general Y la experiencia Es muy linda De hacer voces De compartir Además van a ir A la Meca ¿No? San Telmo Sí Igual ahí me voy sola Con Carlitos Ah está No soy egoísta Perfecto Perfecto Me voy sola Es que para viajar La verdad es que Es más fácil de a dos También Sí señor Claro que sí Sigue cantando Pero antes Tenemos la yerba Arminio Para obsequiarles Tenemos también Ravioles Congelados De pasta La superior En cuatro gustos Jamón y queso Verdura, pollo Y ricota Tenemos un Este vino Fantástico ¿No es cierto? Hermoso El tinto suave Así como está Puro o cortado No, puro No, claro Siempre puro Siempre puro No, ni con agua bendita Por favor Y tenemos Del maestro Ahora cuando termine Una picadita de sándwiches Para que no vuelvas Dentro de cinco años No, no Pero voy a venir más seguido Te vamos a tratar muy bien Para que no vuelvas Dentro de cinco años No, voy a venir más seguido Dentro de un lustro Te quería contar también Ahora me acordé Que voy a estar yendo A la ciudad de Zárate Ahora el 1 y el 2 de agosto Que lindo A un festival de tangos Es una milonga muy grande Como para 300 personas Y voy a estar cantando Por primera vez No conozco Zárate Con un trío de allá Y es un lugar muy especial Porque allí nacieron Los hermanos Expósito Así que tiene toda una historia Y una carga Maravillosos Músicos y compositores Y a la vuelta Espero grabar mi disco Así que ahí ya Cuando lo tenga Lo quiero venir a presentar acá Es una promesa Sigue cantando Natacha Sigue tocando Carlos Gómez Seguimos en el callejón De la comparsita El hogar de tus sueños Se hace realidad en rústico Muebles con estilo único Sillones y somiar Somos importadores directos Diseño elegante Calidad y precio Se combinan En rústico hogar Ejido y Cerro Largo Envíos a todo el país En el surco Madurando bajo el sol Yo soy Como siempre Yo nunca cambié Mi ropa es la de antes Mi vida también Por eso de pronto Me cuesta creer Que seas la misma La misma de ayer Parece mentira Que todo de un golpe Se pueda romper Parece mentira Que el sueño más puro Que nos quiebre la fe Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Son tus ojos Dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz Que se queman En la noche de mi soledad Son mis penas Cien tormentas Son mis penas Cien condenas Cien condenas De horror Que encadenan Mi vida perdida Detrás de tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma Que vimos los dos Colgada en la punta De aquel callejón Si todo es como antes Y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira Que solo tu vida Pudiera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Todos los hierros están En camino corrales 3600 Barraca pose Caños, vigas, chapas, planchas Metal desplegado, acero corten Barraca de hierros G pose Más de 40 años de experiencia Teléfono 2 514 44 44 Hay muchos tangos famosos Pero hay uno Que a todo el mundo le gusta Malena Y la pregunta ¿Existió? ¿Fue una mujer real? ¿O fue imaginación del autor? Ya lo vamos a saber Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso Ponen un corazón Malena de Toledo Tan conocida por uno De los tangos más famosos Era el nombre artístico De esta cantante Que inspiró el tango De Homero Manzi Malena Uno de los más grandes letristas Del tango De toda la época de oro En su género Su verdadero nombre Era Elena Torterolo Y el lugar de origen No está claro Algunas versiones Dice que nació en Buenos Aires Otra En la provincia de Santa Fe Y otros inclusive En Chile Su carrera artística Antes de hacerse famosa Por el tango homónimo Tuvo un periodo Con el sexteto Bardaro Pugliese Que luego se disolvió Posteriormente Probó su arte en Brasil Y luego en Cuba Donde conoció El que fuera después Su esposo El cantor de bolero Genaro Salinas Se convirtió en un personaje De leyenda Fruto del lirismo Del autor Homero Manzi Cuando la escuchó cantar Una noche a fines Del año 1941 En un local nocturno De San Pablo Malena de Toledo Una mujer atractiva Según las crónicas De la época Cantaba Tanto en español Como en portugués El poeta quedó impactado Con la forma de cantar De Malena Escribiendo posteriormente Una letra Que idealizaba A la cantante Al punto De que se fue convirtiendo En uno de los tangos Más referenciales De la historia Hay otra versión Que circuló en la época Que contribuyó al mito De que Homero Manzi Al escucharla cantar Recordaba a Nelly Omar Famosa intérprete Con quien el letrista Tuvo un intenso Y secreto romance Y Malena sigue cantando El tango como ninguna ¿Le gustó? Este mate Con arminio Y con historia Es para ustedes Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena Y de antoño Para dejar nuestro hogar Sin humedad Sin humedad Como este nido Las mejores membranas Asfálticas Y aislantes Termoacústicos Están en Marbex Sociedad Anónima Con el mejor precio Rollo de 40 kilogramos Con aluminio Cubre 10 metros cuadrados 1.650 pesos Iba incluido Pídalo al 2215 0481 Por más de 5 rollos Entrega dentro de las 24 horas Y en Montevideo En general Flores 3949 Marbex Los sabios de las membranas Más asfálticas Al igual Que el horne Hace 100 años En el estadio de Colombia Cerca de París Salimos a jugar Nuestra primera final del mundo Muchachos Vamos a juntarnos ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica Hubo una vuelta de mate Porque somos de acá Arminio Yerba Oficial de la Celeste Taller Colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento Empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Para que no le pase la humedad Membranas asfálticas Y aislante termoacústicos Para frío o calor Marbex Más de 50 años Brindando calidad Y mejor precio En general Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Marbex Sociedad Anónima 2-215-0481 La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales E importados Con los máximos estándares de calidad Años de experiencia Avalan un asesoramiento Profesional y personalizado Consulte al 2-200-4837 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En general flores y blandengues Blanco y Espino La esquina azul de la abertura Ahora todos los sábados Outlet con grandes descuentos El Maestro Confitería Panadería Y roticería Gran variedad de productos Para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea En sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad de mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Compra tu campo en plazos extendidos Con el Banco República Para las grandes y medianas empresas Financiamos hasta el 70% de la inversión En plazos de hasta 15 años Con 2 de gracia Y para micro y pequeñas empresas Lanzamos el programa PINES Con 90% de financiamiento en 30 años Y empezás a pagarlo Hasta en 2 años Todo con las mejores tasas de financiamiento Informate en bro.com.uy Banco República Nuestro Banco País Necesita puertas de madera La que pida En Blanco y Espino Nacionales e importadas Al mejor precio En Montevideo General Flores y Blandengues En Maldonado Aparicio Sarabi y Rondó Blanco y Espino La esquina azul De la abertura Tal vez estés en el surco Madurando bajo el sol Minonguita de los Molles Del pueblo de Arroyo Blanco Olvídame los recuerdos Que no me sigan llamando Olvídame de aquel moro Del valle y del Picasso De la escuela pobre y noble De Doña Andrea Salón Que no me acuerde del choco De Doña Fonso Valerio Que no me acuerde de Claudia Porque duele su recuerdo Milonga de arroyo blanco De la costa de los Molles Que no recuerde recuerdos De aquello que ya no me oye Olvídame del vino Bolichero pobre De Arturo Dada Puchillo Del negro viejo paisuado Y sobre todo Olvídame Aunque dudo puedas tú La nostalgia siempre viva De Raúl Periciar tú Milonga de cielo abierto De campo, paja y terror Olvídame los recuerdos Liberame el corazón Podés dejarlo Juan Márquez O al caudillo Tacuarín Al preto Acosta A Miguel Y aunque viejos Aunque viejos están allí Pero los otros Borraros Que no me dejan vivir Milonga de arroyo blanco Chanto de nombre gurí Y en tu triste campo santo Llegado el tiempo del fin Milonga de la querencia Guarda un lugar Para mí Los mejores ravioles congelados Son de Pastas La Superior Caja de 200 unidades en 4 gustos Jamón y queso Pollo, verdura y ricota Pídale a su comerciante Nuestras pastas congeladas Solicite distribuidor en todo el país Al 2-313-5292 O a pastaslasuperior ArrobaJormay.com Frescas o congeladas La mejor opción para la familia uruguaya Pastas La Superior Chamarrita, tambera El vasco se sonreía Calle de los suspiros Calle de los suspiros ¿Cuál fue tu historia? Calle de los suspiros Calle de los suspiros Allá en Colonia Nace la noche Luna de cristal Hermosa niña Playa y soledad Brilla una daga En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Calle de los suspiros Calle de los suspiros Calle de los suspiros ¿Cuál fue tu historia? Calle de los suspiros Calle de los suspiros Allá en Colonia Aquellos marinos Buscan mujer En tu calleja Reina el placer Surgen suspiros Al anochecer Calle de los suspiros 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 Allá en Colonia Los condenados suspirando van Hacia la marea Que los cubrirá Solo un rezo Solo un rezo Para el final Calle de los suspiros Calle de los suspiros Calle de los suspiros Cuál fue tu historia Calle de los suspiros Calle de los suspiros Calle de los suspiros Allá en Colonia Llegan turistas El mundo cambió Tu empedrado Duerme bajo el sol Pocos conocen Tu antiguo dolor Calle de los suspiros 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 otra vez me quedé sin agua y me pongo muy contento cuando me quedo sin agua porque llegaron muchos cantantes y de eso se trata, que vengan permanentemente porque si llegan los colegas a cantar una milonga, una chamarrita, un candombe significa que sigue intacta nuestra tradición, que a pesar de los cambios tecnológicos sigue nuestra tradición, a pesar de mirar el celular estamos tomando el mate y eso es tradición, como entre mates y guitarras, tradición en folclore chamarrita, de mi pago la más bonita, chamarrita, de mi pago la más bonita chamarrita, tostera, tenés gustito a sal, en las plazas de rocha te hallé junto al palmar presentó Yerba Arminio, la yerba oficial de la celeste estemos donde estemos, somos de acá